domingo 25 del tiempo ordinario que en su ciclo b proclama un evangelio tomado del capítulo 9 no de san marcos en el que se proclama uno de los anuncios o predicciones de la pasión de jesucristo y algunos de vosotros estaréis pensando pero el domingo anterior acaso no se proclamó también un evangelio en el que se anunciaba la pasión de jesucristo acaso no el domingo anterior no se recogía en esas palabras en las que pedro intentaba a jesús quitarle del camino de la cruz y jesús le dijo a pedro apártate de mi vista satanás tú piensas como los hombres no piensas como dios pues sí buena memoria ese era el domingo anterior se recogía una primera predicción de la pasión pero es que son tres los anuncios solemnes de la pasión de jesucristo los que se recogen en el evangelio de san marcos el del domingo anterior 8 marcos 8 31 el de este domingo marcos 9 31 y también hay una tercera predicción que es la de marcos 10 32 porque jesús reitera ese anuncio de su pasión porque obviamente ser alumnos de la escuela de la cruz pues requiere repetir esa lección porque nos cuesta mucho introducirla dentro de nosotros es una de esas lecciones hacia las que tenemos muchas muchas resistencias vais a ver como este domingo se hace ese anuncio con algunas características singulares y además se sacan algunas conclusiones de aplicación práctica de cómo debemos ser seguidores de jesús imitándole en su pasión pero vamos por partes como se describe en el evangelio de este domingo esa pasión de jesucristo como se anuncia la pasión pues con la siguiente frase el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres esta es la expresión va a ser entregado en manos de los hombres que azotarán le crucificarán es una expresión esto de ser entregado en manos de muy fuerte muy significativa porque anuncia que el hijo de dios va a caer en manos de los hombres que decidirán su destino el destino de dios en manos de dios en manos de los hombres pues vaya vaya paradoja dios que se pone en nuestras manos maltratadoras esto ciertamente nos cuestiona el concepto que solemos tener de el sacrificio que ofrecemos a dios sacrificarse por amor de dios porque generalmente nosotros nos solemos imaginar nuestro sacrificio haciendo algo costoso por dios pero siendo yo el que lo piloto siendo yo el que lo gestiono mi sacrificio por ejemplo un ayuno o un sacrificio físico lo que sea yo gestiono yo piloto un sacrificio que ofrezco a dios ese suele ser un poco nuestro concepto no de sacrificio no solemos tener inconveniente en hacer incluso grandes renuncias cuando es mi ego el que las gobierna el que las capitaliza pero lo que nos resulta mucho más difícil es la ofrenda de nuestro yo que mi yo esté en manos de otros eso nos cuesta mucho por eso la expresión el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres es muy fuerte acordaros de esa reprensión que le hace jesús a pedro cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías si hacías muchas cosas buenas pero las hacías tú tú eras el protagonista pero ahora otro te ceñirá y te llevará donde no quieras ese es el sacrificio podríamos decir el sacrificio supremo el que mi yo esté en manos esté en manos de otros no pues bien cuáles son las aplicaciones prácticas a las que jesús nos invita no para poder compartir esta pasión de jesús este estar en manos de los hombres este estilo de vivir la cruz que jesús nos nos predica pues el evangelio nos habla de dos aplicaciones prácticas según jesús anuncia la pasión él ve que los discípulos están discutiendo entre ellos sobre quién es el más importante es obvio que no habían entendido nada y entonces jesús dice les dice quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos o sea que una manera de ponernos en manos de los hombres es haciendo una ofrenda de nuestro yo renunciando a la vanidad de querer ser el primero y elegir el puesto del siervo el último el último puesto es una manera práctica una aplicación muy concreta de cómo llevar adelante ese el esa imagen de la pasión ponerse a fue entregado en manos de los hombres la gran batalla en nuestra vida no para configurarnos con la pasión de cristo suele ser la lucha con nuestra vanagloria queremos hacer cosas buenas sí pero ser nosotros los que las protagonizamos y si queremos ser verdaderamente cristianos es decir seguidores de aquel del cual se dice en la sagrada escritura que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se despojó de su rango pasando por uno de tantos ese es el estilo de jesús siendo de condición divina se despojó y pasó por uno de tantos por lo tanto una aplicación práctica de este estilo de vivir la pasión de jesús es renunciando a nuestra vanagloria renunciando a ser el primero buscando los puestos de servicio más humildes san carlos de fucol era un enamorado de ese último puesto de servicio porque entendía que es de esa manera estaba invitando a jesucristo y tiene una expresión maravillosa dice me gustaría ocupar el último lugar dice el mejor dicho el penúltimo lugar porque el último está está ocupado el último el último es de jesús el último puesto es de jesús él así lo hizo suyo yo quisiera ocupar el penúltimo puesto así pues esa gran batalla con nuestro afán de protagonismo con nuestra vanagloria con querer sí hacer cosas buenas pero ser ni yo el que reluzca el que las protagonice es una manera esa batalla contra la vanagloria es una manera de hacer nuestra la pasión de jesucristo del que se anonadó del que se rebajó y segunda enseñanza dice también el evangelio que he dicho esto tomando un niño lo puso en medio de ellos abrazó al niño y dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino el que me ha enviado un niño en aquel tiempo no era ni mucho menos como hoy en día no ocupaba el lugar que ocupa hoy en día a los niños que son casi el centro de la sociedad a los niños no se les hacía caso y entonces en la sabiduría de la cur de cristo ese el que acoge a un niño me acoge a mí es hablar de optar por acoger a los que ocupan el último puesto de la sociedad ya son los pequeños los débiles los enfermos los ancianos los desheredados la opción preferencial por los pobres y los débiles que es la hija hizo jesús en su vida no jesús eligió a los últimos e hizo de ellos e hizo de ellos su ocupación entonces los que eran favoritos para el corazón de cristo también deben de ser nuestros favoritos más débil el más ignorado el que vive más en soledad y de esa manera también nosotros nos hacemos discípulos de la sabiduría de la cruz haciendo esa opción la misma opción que hizo jesucristo así pues queridos hermanos dice el evangelio de hoy no se entregó en manos de los hombres si también nosotros asumimos esa pasión de lo que es elegir el último puesto y por lo tanto quizás en manos de los hombres pues ser maltratados pero nosotros nos importa poco nosotros y lo que queremos es es seguir seguir el modelo de jesucristo su abajamiento su anonadamiento seguir la lógica de jesucristo la lógica de la sabiduría de la cruz y que y que pase a ser nuestro nuestro estatus de vida y nuestro y nuestro modo de vida hacernos alumnos de la escuela de la cruz de jesucristo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros